Música Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor, que compartamos y que recibimos. Para construir la comunidad, para construir la comunidad. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor, que compartamos y que recibimos. Para construir la comunidad. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor, que compartamos y que recibimos. Para construir la comunidad. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios al Señor. Gracias por ver el video.